Por fin probamos las banderillas coreanas en la Ciudad de México, al final del video te dejo la dirección exactita de corre salchicha y la neta es que si tienes que correr a probarlas porque estaban deliciosas, hay de 3 tipos, salchicha de res, de queso o combinada igual puedes escoger así tu empanizado original o uno con papitas, prueba ambos porque la verdad es que cada uno tiene su toque y la salchicha, no hombre, de verdad que a mi me encantó, hay una variedad de salsitas que es irasha, keteriyaki, katsu, mostaza ahí tú le vas probando, también hay condimentos y le ponen queso a su kitar, ya saben que ese toque asiático dulce tiene que ir sí o sí y nos encantó otra cosa que está ideal es que también te puedes llevar tus banderillas, mi paquete es 5 banderillas y el lugar está súper asteric para que te tomes fotos